Arturo Nale García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, advirtió que el problema de la inseguridad no será resuelto con el aumento de militares ni policías, sino con el fortalecimiento del Estado de Derecho. En el mensaje que dio este martes, con motivo de su tercer informe de actividades, Nale García explicó que el fenómeno delictivo ha incrementado en Zacatecas y, junto con otras entidades, coloca a la entidad en el Centro de Atención Nacional. El clima de violencia inhibe la inversión, inhibe el turismo, el empleo y, por tanto, el desarrollo de un Estado ya de por sí castigado. Afirmó que coincide con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que el problema de la inseguridad solo se resolverá cuando se vean resueltos las causas del mismo. Entre las razones citó la reprobación y deserción escolar, el desempleo, la pobreza, la crisis de valores que sufren tantas familias, el flagelo de las adicciones, el tráfico de armas, la corrupción y la impunidad. Advirtió el magistrado presidente que el reto gigantesco se complica con la guerra cruenta que en este momento libran en nuestro territorio los dos cárteles más poderosos y violentos tal vez del mundo. No es con más policías ni con más soldados como vamos a resolver este fenómeno. Tampoco, tampoco incrementando las penas. Es con prevención. Sí. Es con contención. Sí. Es con inteligencia. Sí. Es con la aplicación de la ley y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Para terminar con esto, dijo, es necesaria la participación de todos, al margen de credos políticos y religiosos, al margen de filias y fobias, al margen de coyunturas e intereses particulares. Para Informativo NTR, Saúl Ortega.